La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. La cámara te ha visto, me voy a estar buscando. Me voy a estar buscando.